automáticamente con Alan que sigue en la Fundación de Estudios Superiores de San José de Cúcuta, la FES. ¿Será que nos trae algo o no nos trae nada? Tengo hambre porque tengo hambre. Mire, yo le voy a decir antes de mandar a Alan, perdón. Tengo un hambre. Perdón, perdónenme, este no la vuelvo a decir, pero yo les voy a decir por qué. Cuando regresemos ya les digo por qué tengo hambre, Alan. Gabriel, ¿qué tiene hoy? Adelante, Alan, ¿verdad? Alan, yo les voy a decir. Hola, compañeros y televidentes de Llegó la Hora, Canal Tron, aparte de ti. Y yo en estos momentos los saludo desde la FES, la Fundación de Estudios Superiores, Compa Norte. Y es que hay una noticia súper importante en estos momentos y es que se está llevando a cabo la rueda de prensa para el lanzamiento de Proyectando Tercer Congreso Internacional. Y en estos momentos se encuentra con nosotros la rectora Carmen Cecilia, quien le está hablando a todos los medios de comunicación para hacerle la invitación a este importante evento. Muy buenos días, doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este lanzamiento de nuestro proyecto, de nuestro Proyectando. Proyectando Tercer Congreso Internacional. Hablemos de qué se trata y la importancia para la zona de frontera. Como su nombre lo dice, es el Tercer Congreso Internacional, donde hemos agrupado diferentes temáticas que tienen que ver, primero, con el trabajo que hacemos en la academia, y segundo, también con las necesidades que tiene la región. Entonces, unidos, nosotros queremos despertar la conciencia de la gente de Cúcuta para que a través de ese despertar podamos visionar una región que tiene una historia muy grande, y la historia de Cúcuta es de grandes emprendedores. Cuando miramos la historia y tenemos que recordarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que fue Cúcuta, sabemos que tiene grandes emprendedores, y que esos emprendimientos se perdieron, se fueron, por culpa de quién, no sabemos y no echemos culpas. Pero sí tenemos que, en este momento, pensar en que esos ancestros que nosotros tenemos, en toda la energía que tenemos, podemos lograr grandes emprendimientos también en este momento. Por eso, traemos conferencistas internacionales, por eso traemos conferencistas nacionales, por eso queremos despertar el interés de nuestros estudiantes, de los docentes, de los empresarios, para mirar a ver qué podemos hacer por esta región. Doctora, ¿este es el espacio adecuado para la enseñanza, para la interacción, para compartir acerca de los diferentes temas que nos preocupan aquí en la ciudad? Sí, es el espacio adecuado y por eso hemos definido como algunas dinámicas grupales, como son los paneles, los conversatorios, las mesas redondas, porque no es solamente la conferencia donde yo digo lo que pienso, es que piensa el auditorio de ese conocimiento que acaba de recibir. Doctora, ¿cuándo damos inicio a este tercer congreso? El lunes 8 a partir de las 7 de la noche en el Teatro Zulima, el lanzamiento con el panel inaugural, prospectiva y problemática de la región, ¿cómo vamos a lograr este cambio? Doctora, muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias. Bueno, televidentes, esta es la información que se está originando desde la FES. Yo más adelante regreso con todos ustedes porque les voy a mostrar las bonitas instalaciones de la Universidad de CONFANORTE, la FES, la Fundación de Estudios de CONFANORTE. Así que más adelante regreso con todos ustedes con más información y para hablar también y compartir con los estudiantes de la FES. Ya regresamos, contienen ustedes con más información desde los estudios aquí en la capital de Norte de Santander, Cúcuta. Más adelante regreso. Vamos ya mismo a hacer contacto nuevamente directo con Alan Beltrán, que está desde la FES, porque recuerde que ya casi llega este gran congreso internacional y que usted también puede participar. Veamos. Hola, hola, familia de Llegó la Hora. Yo estoy de nuevo con todos ustedes desde la FES. Me llamó poderosamente este letrero, este anuncio que tiene la FES. FES es la Universidad de CONFANORTE, construimos conocimiento, cimentamos valores, proyectamos futuro. La FES, un mundo a tu alcance. Qué bien. Está con nosotros en estos momentos Sandra, una gran amiga, Sandra Rojas, quien es la comunicadora social de acá, de la FES, y quien nos va a hablar también y nos va a enseñar un poco acerca de la FES y sus programas. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Buenos días. Llegó a la hora, te da el saludo muy, pero muy especial. Muchas gracias, Alan. Pues nosotros súper contentos de tenerlos aquí en su casa, la FES. La FES. Bueno, usted me dijo que me iba a enseñar la FES, unas instalaciones bien bonitas, bien cómodas, modernas, para que los estudiantes obviamente aprovechen estos espacios para su educación y su futuro. Y sobre todo, Alan, una ubicación súper estratégica. En el centro de la ciudad, donde pasan absolutamente todos los transportes, pueden encontrar los programas que los proyecta a una mejor región, porque nosotros tenemos programas para que sean emprendedores, para que sean administradores, para que orienten sus empresas y obviamente, cuando una persona crece, la región crece. Evento importante. La otra semana se viene proyectando, es una tercera edición y las redes sociales son fundamentales. Usted me dijo que me iba a presentar a un youtuber de la FES. Así es. Realmente, pues estamos súper contentos con todo el evento que viene, que es proyectando del 8 al 12 de octubre. Y pues obviamente, tenemos a nuestro youtuber oficial y quiero presentarles a un estudiante nuestro de diseño gráfico, a el Javi López. ¡El Javi! Venga para acá, Javi. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenidos. Muchísimas gracias a ustedes. La importancia de las redes sociales para este evento. ¿Y qué se va a hacer? Bueno, son esenciales. Vamos a estar a través de Instagram, de Instagram Stories, vamos a estar a través de Facebook y Facebook Live, haciendo micro comentarios y micro segmentando cada una de las conferencias que vamos a tener en Proyectando 2018. ¿Cuáles son esas redes sociales para que la gente ya comience a seguirlas? Bueno, estamos en como arroba, arroba, Fex Confa Norte, y nos pueden encontrar como Fex Confa Norte también en Facebook. Sandrita, por favor, presénteme a unos jóvenes que creo, creo que están estudiando, que están estudiando juiciosos. Aquí son una pilera. Aquí todos están estudiando. Entonces, quiero, síganme. A ver. Hola, chicos. Buenos días. ¿Están estudiando o se hacen? No, están estudiando. A ver. Yo quiero presentarle, pues estos son jóvenes de negocios internacionales de diferentes semestres, unos jóvenes bastante pilos. Por lo menos le quiero presentar aquí a Laura. A ver, Laurita. Sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú? Juiciosa. Bien. Bien, bien, sí, señor. ¿Estudiante de? Negocios internacionales. ¿Semestre? Cuarto. ¿Ganando o perdiendo? Ganando. Ganando. ¿Qué dicen los compañeros, sí o no? Sí. Hola, ¿qué más? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Negocios internacionales también? Sí. ¿Qué semestre? Cuarto. Bueno, la importancia de esta carrera. Pues que tiene un gran posicionamiento competitivo, que aparte crea líderes y emprendedores para poder que nuestras ideas de negocio se lleven a cabo acá o en el exterior. ¡Guau! ¡Qué bien fuerte el aplauso! ¡La tiene Clara! Bueno, Sandrita, yo me despido desde la FES. Muchísimas gracias y éxitos en este evento proyectando Tercer Congreso Internacional. No, gracias a ustedes. Invitados absolutamente todos a que hagan parte de esta gran familia FES y que también se proyecten con nosotros. Bien, yo me despido, compañeros. Sigan ustedes con más información desde los estudios en Cúcuta. Canal TRO, una parte de ti. Canal TRO. ¡Una parte de ti! ¡No, más fuerte es Canal TRO! ¡Una parte de ti! ¡Chau, chau!